Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula de campeones que los ministerios Palabra de Honor ponemos a tu disposición. Esto es un extracto, una pequeña porción de esa lectura que nos corresponde hacer cada día. Acuérdate de esto. Nosotros los hijos de Dios nacidos de nuevo dependemos de la Palabra de Dios. Es nuestro alimento. Por eso, todos los días hacemos una lectura con el fin y el propósito de haber leído toda la Biblia en un año. Este programa de lectura lo puedes encontrar en nuestras páginas de Internet. Hoy es 12 de diciembre y este día nos corresponde, de acuerdo al programa, Filipenses capítulo 1. Es aquí el capítulo 18 de Isaías, capítulo 47. Y hoy tenemos una palabra cortita, cortita, pero esta es dinamita pura. Esto es nitroglicerina. Estos son, oh señor, las vitaminas del cielo. Yo no sé, pero yo cuando era chiquito yo veía Popeye, de verdad, que sacaba su latita de espinaca. Bueno, pues prepárate para recibir ese brum de Dios. Isaías 47 dice así en el versículo 4, nada más ese versículo. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. No te quedes diciendo y ya nada más. Te lo vuelvo a decir, si quieres repítelo conmigo, mi Redentor, mi Libertador, mi Salvador, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Está en la vida, es palabra de Dios. Y aquí Dios se compromete y se ha comprometido a liberarte, a salvarte, a protegerse, a protegerte. Él es y tiene ejércitos. Él es el Dios de los ejércitos. Él es Jehová Shabbat, Dios de los ejércitos. Tiene muchos nombres, ¿verdad? Yahvé Rafa, tu sanador, Yahvé Siqueno, tu justicia, o el de Yireh, tu proveedor. Bueno, pues vamos a orar y vamos a creer y vamos a recibir hoy en este día redención de cualquier problema, angustia, tribulación, enfermedad que tú estés pasando. Levanta tu mano conmigo y di, amado Padre Celestial, tú en tu palabra te me defines como mi Redentor, mío, mi Redentor, mi Libertador. De hecho, Padre, el nombre que tú pusiste para Jesucristo, Yeshua, es Dios, mi Salvador. Jesús, Dios, mi Salvador. Tú eres mi Salvador. Padre, tú tienes muchos nombres, eres el Redentor. También, como ya dijimos, eres Siqueno, mi justicia, Yireh, mi proveedor, Rafa, mi sanador. Pero de todos esos nombres, Redentor mío, el de Abba, Padre, Papá, Papito, es el que más me toca, más me llena, porque eres mi papá y mi protector. Tú me redimes como un padre a su hijo, tú me proteges como un papá, tú me sostienes como papá. Y no eres un papá cualquiera, eres Dios Todopoderoso, Jehová, de los ejércitos. Ese es tu nombre. El santo, el único santo. No eres solamente el santo de Israel, eres mi santo, el santo de mi vida. Santo de Enrique, riconese eres tú, mi Dios y mi Padre. Así que hoy, este día, puedo vivirlo confiado, tranquilo, seguro. No importa lo que esté pasando en mi vida, tú eres mi Redentor. Y como dices tú ahí en el libro de Job, yo sé que mi Redentor está vivo. Y que al final, al final, una vez deshecha está mi carne, una vez que la prueba falte, pase con estos mis ojos. Yo te he de mirar a ti y he de disfrutar el gozo y la dicha de la victoria contigo, mi Dios. Lo quiero y lo declaro para este día y lo voy a vivir en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Recibelo, recibe tu salud, recibe sanidad, recibe prosperidad, recibe paz, gozo, alegría en tu corazón. Que el Espíritu Santo que está aquí conmigo y allá contigo te llene, te llene en este día. Te redima de toda angustia, tribulación, de toda preocupación. Y nos vemos mañana para una cápsula más de campeones. Bendiciones.